Bueno señores, estoy aquí en Zamora, en una parte alta, aquí como un mirador de una plaza, fijaos, qué maravilla de lugar. Ahí está ese edificio que hay con la reja puesta, este es el albergue de Peregrinos, ¿vale? Y ahí estamos viendo una panorámica de la ciudad de Zamora. El puente de piedra, ahí lo veis, el puente, sobre el río Duero. Hasta un día hoy ventoso. Vamos a bajar hasta la calle Cuesta de San Cipriano, en la que está el albergue de Peregrinos. ¡Suscríbete al canal! Este es el albergue, no, que estoy grabando un vídeo del albergue. Se abre a las dos. Se abre a las dos, se cierra a las diez y se sale del albergue a las ocho de la mañana. albergue de Peregrinos Municipal, Ayuntamiento de Zamora, Cuesta de San Cipriano. Y el camino sigue allí. Veis la señal aquella, con una flecha, a la derecha, hacia allá. Como se trae a ella. Luego, os lo enseñaré mejor. Que ahora voy a soltar la mochila. ¡Venga! Hasta luego. ¡Venga! ¡Hasta luego! Voy a quitar las botas y ahora sigo probando.